El puente internacional Simón Bolívar sobre el río Táchira, principal cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela, fue cerrado el pasado 22 de agosto por orden del presidente Nicolás Maduro como reacción a un ataque a la Guardia Venezolana. El puente, símbolo de la integración binacional, fue dividido por una reja de alambre de púas colocada por la Guardia Bolivariana, que tiene como misión esperar a decenas de colombianos que son recibidos en su país por agentes de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Organismos de Socorro y Migración Colombia, después de años de residencia en Venezuela. Bienvenidos a Colombia es la frase de recibimiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que tienen la misión de recabar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y brindarles la atención necesaria. Las deportaciones están suspendidas desde el pasado fin de semana, cuando las autoridades colombianas reportaron un total de 1.097 personas que sufrieron violación de derechos humanos. Desde entonces, por este paso fronterizo llegan diariamente centenares de colombianos que huyen del vecino país por temor de ser detenidos por la Guardia Bolivariana y perder sus pertenencias. Ya estaba cerrada la frontera, fuimos a hablar para que nos dejaran pasar, porque nosotros no teníamos dónde quedarnos, dónde vivir, no conocíamos a nadie, y no, no nos dejaron salir. De ahí nos tocó quedarnos dos días más, el día sábado 21, que fue que pudimos salir con un grupo de inmigrantes, personas que estaban de turismo y personas que se dirigían hacia otros países. De Ecuador, más que todo eran de Ecuador y Perú, y personas de aquí de Colombia que se encontraban en lugares de Venezuela como turistas. Deportados o retornados, lo que vive Colombia es un verdadero éxodo, una tragedia humanitaria que si los dos gobiernos no logran un acuerdo, la cifra podría llegar a 500.000 personas en un escenario extremo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado en San José, Cúcuta, Colombia. Notimex.